Este que de la mano que es con Leo, que esto... Y dame a ti lo que dure más Ahora yo te voy a fijar Me voy llorando en un taxi No importa la dirección Dejando atrás aquella historia de Dios Amor, la deje de mi paz Y ahora te paro loco Desáblame, apiéntame más fuerte Pero no quiero que me dejes así Lo pararé, te puedo poder Algo entre tu y yo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Por mí, me muestra la otra Algo contigo 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 ¡Ven, ven, desátame! ¡Ven, ven, desátame! ¡Ven, ven, desátame!